Esta es una canción de Juan Manuel Serrat Tu nombre me sabe a hierba es una canción de las primeras que yo la escuché allá como por los albores de 1970 por ahí es una hermosura de canción Porque te quiero a ti Porque te quiero Cerré mi puerta una mañana y eché a andar Porque te quiero a ti Porque te quiero Dejé los montes y me vine al mar Tu nombre me sabe a hierba De la que nace en el valle a golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua Porque te quiero a ti Aunque estás lejos yo te siento a flor de piel Porque te quiero a ti Porque te quiero a mí porque te quiero Porque te quiero a mí porque te quiero En un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua Porque te quiero a ti 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 Dejé los montes y me vine al mar Los montes y me vine al mar